Te voy a compartir algo en estos tiempos difíciles para señalarte la importancia del discernimiento. Esto es muy simple y no hace falta ser matemático para comprenderlo y para sacar beneficio para la propia evolución y para evitar, para evitarte, tanto a ti como a tus seres amados, dolor y sufrimiento. Bueno, el dinero es simplemente un invento de los iniquos malvados y manipuladores para abusar del esfuerzo ajeno. Así de simple, te lo voy a sintetizar. Entonces, en este sistema corrupto, finito, imperfecto, en el cual estamos aprendiendo y evolucionando mientras recordamos quiénes somos en realidad, tomamos conciencia del amor infinito que existe en nuestra esencia y lo manifestamos para el beneficio de nuestro entorno y todos nuestros semejantes a través del acto de amar, utilizamos herramientas y transitamos en este sistema que ya está llegando a su fin, pero lo importante es que tengas en cuenta la importancia de algo esencial que lo tenés, además de tu libertad, libertad de elegir, libertad de manifestarte y libertad en cuanto al uso de tu tiempo y tu energía de vida, que son tus recursos más sagrados y valiosos. Esos son los que tenés que cuidar, porque son los únicos que no podés recuperar. ¿Te das cuenta? Entonces, 2 más 2 es 4, acá y en cualquier universo. Si algo te quieren cobrar 100 y otro te quiere cobrar el mismo producto 10, el producto no vale ni 100 ni 10, vale mucho menos. ¿Por qué? Porque ambos vendedores sacan su provecho. ¿Y qué quiere decir eso? Que el que cobra 100 es un desgraciado aprovechándose o intentando abusar de los demás, y el que cobra 10 lo hace pero en menor proporción. En definitiva, no es lo mismo la necesidad que el capricho del ego o del deseo. Es ahí donde aplica el tema de hoy del discernimiento o el enfoque sobre el discernimiento. Entonces, uno tiene que trabajar sobre uno mismo si es que realmente uno se ama a sí mismo. Porque uno no puede amar a su entorno si no se ama a sí mismo primero. Y amarse, incluso respetarse y tomar conciencia de que uno tiene libertad de elección y también es responsable por las consecuencias de sus elecciones. Entonces, si vos elegís pagar algo 100 en lugar de 10, porque das lugar a la comodidad o a la pereza por no buscar la mejor opción, entonces no tiene lugar ningún tipo de queja porque cediste lo que es mejor para vos a cambio de la comodidad. Y si, por el contrario, o peor aún, crees que porque tenés es necesario dilapidar sin fijarte en los detalles, entonces lo que estás alimentando es justamente la iniquidad y el abuso que ejercen aquellos que se aprovechan de los más necesitados. De todos modos, cada uno tiene libre albedrío, la siembra es opcional, la cosecha obligatoria, lo que hacemos habla tan fuerte que no le deja escuchar a los demás lo que le decimos. Pero esto de 2 más 2 son 4, esto del discernimiento, es oportuno en estos tiempos porque lo más preciado que tiene un ser humano, el tiempo y la energía de vida, es lo que vamos a necesitar para trascender los momentos de ahora y los que vendrán y todas las adversidades y dificultades que van a traer consigo dichos tiempos. Entonces, muchos podrán acumular infinidad de papeles de colores, pero si no tenés salud, no tenés armonía, no tenés discernimiento, no tenés tiempo ni energía de vida para afrontar lo que realmente después va a ser importante y no justamente un pedazo de papel, entonces sí que el dolor y el sufrimiento va a ser una constante en tu realidad. Entonces, cuida tu energía porque es lo único y más importante que te queda como recurso. Y recordá cuáles son tus prioridades y la importancia que tenés para quienes te rodean porque eres importante y eres necesario. Moraleja, cuídate, cuídate tu energía, amate a vos mismo y ubica tu mente únicamente en amar porque a través del acto de amar vas a incrementar tu discernimiento, tu conciencia y vas a poder trascender cualquier obstáculo con menor dolor, menor sufrimiento y menor dificultad. Amar es la máxima victoria. Tú eres la luz. Te amo. Allí en donde estés.